¡Hola amiguitos! El día de hoy voy a hacer una rutina de clase de educación física. Lo primero que vamos a hacer es tomar un aro y vamos a brincar cinco veces. Ahora vamos a trabajar óvulo pelica. Empezaremos con el pie derecho. Ahora con la izquierda. Ahora vamos a trabajar agilidad. Ahora lo voy a hacer con el pie izquierdo cinco veces. Ahora vamos a trabajar óvulo manual. Ahora voy a pasar la pelota a mano derecha y a mano izquierda. Ahora voy a golpear mi pelota con la maqueta. Ahora trabajo de coordinación aros y bastón. Y he terminado mi rutina de ejercicio. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!